Y ya llegó Hoy me nace una gran pena Desde que tú te alejaste No te puedo yo olvidar Porque te llevo en el fondo En el fondo de mi alma Muy dentro, dentro de mí En el fondo de mi alma Sembrada es mi corazón Noche a noche yo te sueño Por la falta de tu amor De penas me estoy muriendo Regresar pronto conmigo Si no vuelves me retino Me retino a perderte Si no vuelves me retino A perderte para siempre Y el nuevo Chirimoto está Wilfredo Mas Dios Pelaje Bebados Noche a noche yo te sueño Por la falta de tu amor De penas me estoy muriendo Regresar pronto conmigo Si no vuelves me retino Me retino a perderte Si no vuelves me retino A perderte para siempre Ay mi vida mi corazón Que triste es vivir así Grande es el dolor que tengo Por tener un corazón Ay mi vida mi corazón Que triste es vivir así Grande es el dolor que tengo Por tener un corazón Ay mi vida mi corazón Que triste es vivir así Grande es el dolor que tengo Por tener un corazón Por tener un corazón Ay mi vida mi corazón Que triste es vivir así Grande es el dolor que tengo Por tener un corazón El dinero más Y ya mis producciones Nevados No, 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 no Gracias por ver el video.